Saludos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario Uno Uno más uno. Hoy es una nueva semana, hoy es lunes, milice, tuvimos un fin de semana más o menos tranquilo, con mucho menos alboroto, mucho menos tragedia que el fin de semana anterior. Y damos inicio a una semana de muchas expectativas, una semana de definiciones, milice, en varios ámbitos. Por un lado, hoy deben de definirse las alianzas, ya definitivamente, con sus respectivas candidaturas comunes e individuales de los partidos. Llegó la hora cero. Debió de ocurrir esto el pasado viernes, pero la Junta Central Electoral decidió prorrogar el plazo hasta el día de hoy. Ya más la mayoría de las candidaturas están definidas. Es depositar allí el listado, pero hay algunas que no, y entre esas está la de la candidatura a la senaduría y a la alcaldía del Distrito Nacional por parte del Partido Revolucionario Moderno. Ya el Partido de la División Dominical de la Fuerza del Pueblo resolvieron ese asuntito, ese asuntito, y están muy contentos, porque ya en una mutual que dicen que ganadora acá. Creo que ese es lo más trascendente de ese proceso ya que queda, porque lo demás está resuelto. Algunas localidades que siguen negociando. El caso de Santiago, por ejemplo. El caso de Santiago. Que aunque la Alianza Rescate RD, que es como se llama el bloqueo opositor, que integra PRD, Fuerza del Pueblo y PLD, logró una candidatura común a la alcaldía todavía a nivel senatorial. Falta ese chingo. Falta ese chingo. Y faltan también algunas alcaldías, regiduría, cargos minúsculos en algunos pueblos del interior del país. Esa es una de las definiciones que esperamos en esta semana. La otra tiene que ver con el Intran. En el Intran hay un lío del gordo del brazo, que ya ustedes conocen por la denuncia de que hubo irregularidades en la asignación, en la selección de una empresa para instalar semáforos inteligentes, que algunos creen que hagan un fenómeno nuevo. Eso existe en el país, en el mundo entero desde hace mucho tiempo. Claro, claro. Pero aquí se estuvo barajando mucho esto porque parece que, y tal vez eso haya que investigarlo, que alrededor de la operación misma de los semáforos hay un negocio importante que beneficia a personas específicas. Vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, parte de lo que veíamos es que ya hay un nuevo director ejecutivo interino ahí frente al Intran, que era una persona que estaba anteriormente en el 911. ¿Cómo te cae esa asignación? Y, bueno, una persona que no le conozco y su trabajo tampoco ha sido un trabajo que ha trascendido. No sé si le conoces tú. Es un militar, un militar de carrera, parece bien formado. Pero el intran no está para eso, para que lo dirijan a eso. Yo creo que más ahí hubiese convenido, Adalberto, una persona con un perfil técnico probado en el área. Era un poco la expectativa que yo tenía. Bueno, es que debería ser así, pero parece que para el gobierno nos resulta difícil encontrar a esa persona. No la he encontrado. Bueno, aquí nosotros hablamos mucha plepla a veces, porque uno reclama, uno desea que haya competencia, honestidad, eficiencia, capacidad para bregar con seres humanos en todos aquellos cargos públicos. Claro, claro. Interés público. Pero esa persona, la persona con esas condiciones no abundan, no abundan en ninguna de las áreas, porque no es que no existan en el país. Es que las que existen están comprometidas con otros proyectos y no están dispuestos a ir a garantizar fundos en el Estado. Sí. Porque tú eres la, tú puedes ser la mejor persona del mundo. Y el día que ocupes un cargo público, pasaste a ser cuestionada hasta por la familia y los relacionados tú. Así es. Entonces hay gente que no quiere afectar su tranquilidad y tiene derecho a hacerlo, porque cuando tú vas a servir, porque si tú tienes otro propósito. Si tú vas a otra cosa. Si tú vas a hacer negocios. Para ti se te importa. Bueno, es bueno el Estado para hacer negocios. Entonces tú tenemos esa situación, eso hay que definirlo. Ojalá que el presidente siga buscando a una persona que además de ser honesta, además de tener la capacidad para bregar con conflictos, también sepa de tránsito. Que tenga esa parte técnica. Que tenga esa parte técnica porque el tránsito sigue siendo un caos, un caos. Nuestro queridísimo amigo Hugo Veras pasó sin pena ni gloria, porque hubo mucha bulla, pero el chocolate no apareció. Bueno, se supone que justamente esa instalación de semáforo era uno de los puntos, de los hitos, de los puntos de inflexión en esta gestión de Hugo Veras. Pero que eso es, mira, nosotros tenemos, inclusive en la capital, ya hay en algunos lugares semáforos inteligentes. Ha habido. El tema nuestro es cómo manejamos el caos. La gestión. Y que aquí la DGC quiere poner a policías a sustituir los semáforos que fueron hechos por gente inteligente. Y semáforos que están funcionando. Y en el mundo entero funcionan. Que están funcionando, claro. Claro, Adalberto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el caos crece. Pero déjenme el tema de los motoristas. Ahora con esto de los delivery, que muchísimas empresas están recurriendo a ese método. Sí, ya no son los comaderos nada más. No, no, no. Ya hay todo el mundo, los supermercados, los restaurantes. Todo el mundo, todo el mundo. Y ellos andan, miren, como misiles en la calle. Sí, sí, sí. Como misiles. Nunca mejor dicho. Y nadie es capaz de ponerle freno a esa situación, de ordenar esa situación. Aquí inclusive, y esa es una de las aberraciones de esta sociedad, se hizo un carril exclusivo para bicicletas. Cuando hay 10 gente que se movilizan en bicicleta. Y hay miles que lo hacen en motoconcho. Y ahí no hay carril exclusivo. No, no, no solo no hay carril, no hay nada. Un motoconchita se te mueve, mire y vive así, moviéndose de carril a carril, buscando un huequito para cruzarse, sin importar las consecuencias de sus actos, porque chocan con frecuencia, rayan los vehículos. Es un lío, milicen. Y los carriles que se hicieron para la bicicleta, yo lo veo constantemente en la Bolívar, por ejemplo, ahí no pasa nada. Aquí fracasó, porque no pasaba bicicleta. No, no, no. Entonces, no lo han anunciado. Pero están prácticamente anulados. Anulados, totalmente anulados. Y ya no hay, porque al principio se dispuso inclusive de un cordón de policías para vigilarlo, pero ya todo eso pasó. Hay otros temas, milicen, que tienen que definirse en esta semana o en un curso. ¿Continuará el dengue con el ritmo que ha tenido hasta ahora? Las autoridades dicen que va a bajar y que está bajando. Sí, tú sabes que la semana pasada, ustedes recuerdan que Salud Pública es un balance público semanal y ahí había anunciado, Adalberto, que ya se veía una tendencia a la baja, pero, por ejemplo, los periódicos traen hoy reportes de que la afluencia, tanto en clínicas como hospitales, sigue siendo alta. Y con estas lluvias de estos días, lo normal es que también vuelva a incrementarse. Bueno, vamos a ver, esa es la situación que tenemos para esta semana, de manera que hay temas que van a continuar, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la semana del Intran, las alianzas, los políticos. Con el caso del Intran, te comentaba que está la expectativa en relación al informe final, que tiene que emitir compras y contrataciones públicas. Sí, 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 y que ya también tiene que hacer. Exactamente, tiene que hacerlo ya. Es que eso es lo principal del Intran. Claro, claro, es eso. Ahí es que está el tema. Ahí es que está el tema del Intran. Por otra parte, damas y caballeros, aquí tenemos que hacernos eco de una denuncia que los medios casi nos resaltan. Y se trata de un acoso, una política de acoso contra los dominicanos y las dominicanas de ascendencia haitianas que tenemos en las repúblicas dominicanas y que superan los 200, 200 mil personas, muchachos y muchachas, y a veces ni tan muchachos ya, que nacieron aquí hijos de inmigrantes, que nacieron aquí, que estudiaron aquí, que viven aquí, que trabajan aquí, que se han casado aquí, que se han procreado aquí. Y entonces la policía, la policía no, inmigración, anda detrás de ellos por toda parte. Ayer, por ejemplo, un grupo de personas que venían de Monteplata hacia una asamblea de la Alianza por el Derecho a la Salud que se realizó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue apresado ese grupo de personas. Muchos eran negros, inclusive de origen haitiano. Un problema aquí. Y de ellos, a tres los sacaron y se los llevaron presos. Luego soltaron dos y dejaron a una. Ay, Dios mío. A una muchacha que tiene 28 años, madre de dos hijos, dos niñas pequeñas. Guau, guau, guau. Ella reside en un batey de Sabana Grande de Boyá. Su nombre es Teresa Josep Baja. Esa muchacha es dominicana de pura cepa. Probablemente nunca ha ido a Haití. Ella está incorporada en el grupo B. ¿Te recuerdas que la ley que le devolvió a la nacionalidad los papeles a quienes se lo habían quitado? Y te decía que había un grupo y eran aquellos muchachos que no tenían cédula todavía. Y a veces sin, 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 porque los padres son, llegaron, son inmigrantes, llegaron aquí y no tenían la documentación adecuada o se la anularon. Entonces ese grupo está en el limbo todavía. Y entonces ella era de la persona que inició el proceso de, 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 de regularización. Pero, oiganme esto, en este gobierno se ha echado para atrás. Totalmente. Ha habido un retroceso en eso. Y digan ustedes, damas y caballeros, ¿en qué parte del mundo hay un país, una nación que no tenga inmigrantes? No, ninguno. ¿Y quién ha dicho que por ser inmigrante usted pierde todos los derechos, incluyendo el derecho a la movilidad? Y miren, a mí me habían dicho algunas mujeres que son del movimiento de mujeres dominico-haitianas, que es una entidad que tiene casi 40 años, la República Dominicana, que ya no podían salir casi, están confinadas en los lugares donde viven, porque cada vez cogen el riesgo de que la agarren preso. Y a veces lo sueltan en los dos días, en los tres días, pero lo agarran preso. ¿Cuál fue el delito que cometieron? El presidente Luis Abinare tiene que modificar su política migratoria, porque controlen la frontera, controlen los consulados, hagan lo que sea para que la gente no llegue aquí de manera irregular, como están llegando. Pero sepan que después que llegan, hay que garantizarle algunos derechos, que no los pierden por ser inmigrantes. No, pero hay que distinguir entre el inmigrante que llega, que cruza la frontera, entre población como a la que pertenece Teresa Joseph Baja, que son personas que han vivido toda su vida en República Dominicana y que nunca han ido a Haití. O sea, es importante hacer esa distinción, Alberto, porque no estamos hablando de gente que acaba de cruzar la frontera, es gente que lleva toda una vida aquí en República Dominicana. En el caso, por ejemplo, del Grupo A, son personas que tienen inclusive documentos dominicanos. Entonces hay que hacer esa distinción. Y en el Grupo A se ha respetado un poquito más el tema, pero en el caso del Grupo B y en el caso de los inmigrantes que residían aquí, porque recuerdan que hicimos un plan de regularización. Ese plan no se lo inventó Danilo Medina, ese plan está contemplado en la ley de inmigración de la República Dominicana. Decía que era una condición, que el Estado tenía que hacer eso para hacer un inventario y determinar, darle un estatus a aquellos que no se van a ir de aquí o que lo necesitamos que estén aquí. Porque hay gente de esas, hay inmigrantes de estos que tienen 50 años residiendo en la República Dominicana. Mira, ahí están los viejitos cañeros, ya la potrimería de su vida. Estoy dando pena. Entonces ellos no se van a ir, y lo sabemos que no se van a ir. Pero ¿a dónde se van a ir? ¿Cuáles son los nezos de ellos con Haití? Oh, Dios mío. Mira, yo creo a... Eso es un tema que a mí me preocupa. Sí, yo creo que te preocupa a ti y a mucha gente, porque creo que de los puntos rojos de la gestión del PRM que encabeza Luis Abinader, el tema de derechos humanos de manera general, y sobre todo derechos humanos de cara a la población migrante y a esa población que es de ascendencia haitiana, para mí ahí ha significado un retroceso. Y me llama mucho la atención porque es que a Luis Abinader, quienes le apoyaron para poder llegar a la presidencia, la vez anterior eran sectores progresistas, que son sectores pro derechos humanos. Pero una vez en el poder, esta gestión se ha despachado con una política que es totalmente antiderecho, que es una política conservadora. Y yo creo que el presidente Luis Abinader tiene que hacer reflexiones en ese sentido. Desde el punto de vista técnico, señores, es que no hay alternativa por lo que hemos señalado. Aquí hemos tenido, en uno más uno, al ministro de Interior y Policía y le hemos preguntado. Ese plan inicialmente fue sometido a un proceso de auditoría. Claro. Pero eso se paró ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con gente como Teresa que inició el proceso y ahora va a Interior y Policía o va a la Junta de Entradas Electorales y le dicen, no, este proceso está parado? ¿Cuáles son las alternativas? Y por último, Adalberto Grulló, del punto de vista de los derechos humanos, lo que esto implica, por ese miedo que tiene esta población a desplazarse, la incidencia que va a tener, por ejemplo, en el tema de la mortalidad materna, porque son mujeres que viven aquí, que se embarazaron aquí, pero que tienen miedo a ir a consultas médicas porque lo van a deportar. El tema, por ejemplo, de la educación. ¿Cuántos niños y niñas que pertenecen a esta población no están yendo a la escuela porque tienen miedo también de que a sus padres lo deporten? O sea, yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia de este tema y me parece, lo reitero, que es uno de los puntos rojos de esta gestión. Tú mencionaste la campaña electoral y Luis Abinader. El hoy presidente de la República asistió y habló en un acto de solidaridad que se hizo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y prometió respetar los derechos humanos y prometió una vida digna para esa persona. Pero agrégale otra cosa. Los cañeros, que andan dando todavía tumbos por ahí. Los cañeros hicieron una campaña donde hay un batey, donde hay un inmigrante, un batey no se vota por el PLD. Llamaron a votar. Porque crean cambio. Tenían la esperanza de que se iba a producir una situación mucho más tranquila para ellos. Y eso no lo pudimos lograr, lamentablemente, con el cambio. De manera que coincido contigo en que un punto triste todavía de la política gubernamental tiene que ver con respecto a los derechos humanos. Y esto nos crea dificultades. Y ahorita todo lo que hablamos, como tú y yo aquí, somos pro-haitianos. Nosotros no queremos que el país sea invadido por Haití ni que se unifique la isla, como algunos dicen. Lo que estamos planteando es que la República Dominicana tiene la obligación de respetar los derechos humanos. ¿Cómo exigimos a los países como España, como Estados Unidos, que respeten a nuestros compatriotas que llegaron allí, muchos de ellos en Yola, con machetes? ¿Tú te recuerdas? Sí, claro. De manera irregular, violando la ley. Y sin embargo, nosotros queremos, y gracias a esa comunidad, gracias a esa comunidad que emigró así, nosotros estamos recibiendo todos los años más de 10 mil millones de dólares, damas y caballeros. Y gracias a esa situación, nosotros, ¿y cómo llegaron la inmensa mayoría de los dominicanos allá? De manera irregular, ¿no? De manera irregular. No, se fueron vía MM, Michi Mayagüez, ¿verdad? Sí. Así fueron, o con los machetes, o 20 mil maneras se encontró el dominicano para ir a los Estados Unidos a trabajar, a trabajar, a producir dinero y a mandarle a sus familiares aquí. Que es lo mismo que hacen los haitianos aquí. Claro, nosotros no vamos ya a que los dominicanos hagan vagabundería ya. No. Porque hay algunos que lo hacen. Sí, pero esa no es la generalidad. Esa no es la generalidad. Y de eso entonces se trata. Damas y caballeros, hay otros temas que, antes del cemento en primer plano, que ya lo tenemos aquí, se requiere comentar. Miren, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer tasa cero para la importación de 67 productos alimenticios. Este proyecto tiene la oposición, esta vez, de los productores y de otros sectores. Hay un antecedente. Sí. Pero aquel antecedente, que fue una medida parecida, que la tomó el gobierno y el Congreso se la avaló. Era un momento difícil de COVID. Sí. Y de guerra. De inflación. De guerra. Una inflación increíble. Claro. Bueno, si a esto le agregamos la inflación importada en los alimentos, es terrible. Pero ahora no tenemos esos procesos inflacionarios que teníamos fuera. Y por tanto, es difícil justificar que se quiera importar 67 productos alimenticios, incluyendo la carne. Y se está haciendo en alguna medida esto ya las importaciones. Los productores de carne han pegado el grito al cielo y están reclamando de que se limite esas importaciones. Además, hace una advertencia en el aspecto fitosanitario, porque también dice que en algunos casos esas autorizaciones incluyen mercados donde hay procesos virales que no son tampoco recomendables que el país se sume a ellos. Sí, eso siempre lo van a alegar. Pero es así. Pero es una pena que ese proyecto, que sea el que vuelva a hacer esto. Y el gobierno debería tomar en cuenta esto. Claro. Los productores... El contexto es distinto, tal y como tú dices. Por ejemplo, el Banco Central, los informes hablan de que ya la inflación está en el rango meta que habían planificado las autoridades. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son los argumentos para usted estar autorizando tal proyecto de ley? Esa es una situación que tenemos que ver cómo se maneja. Hay tema, salieron los productores de carne, de res, que es lo que se está importando, y de pollo de Brasil. Pero los productores avícolas siguen quejándose por la situación del cierre de la frontera, porque Haití es un mercado muy importante para los productores de huevos y de pollo también. Aquí se produce para la isla, en gran medida. Entonces, dicen que las pérdidas pueden alcanzar los 1.500 millones de pesos. Tal vez eso es exagerado, ¿verdad? Pero tienen una situación de dificultad y están reclamando esto. Bueno, uno de los temas que tal vez esta semana se pueda definir, excepto de la frontera. Los mercados fronterizos están paralizados. Esta vez, no porque el gobierno no lo desee, sino porque los haitianos han puesto condiciones para reabrir su parte. Ellos han ido flexibilizando, en el caso, por ejemplo, del Carrizal. Ahí se ha experimentado un mayor flujo, pero ahí hay un tranque. Porque la autoridad... Para el Carrizal y en otras áreas fronterizas lo que se ha permitido es... El ingreso de los camiones. ...que estaban parados aquí. Sí, sí. No, pero ya esta semana se reportó un mayor dinamismo. Yo creo que es una semana de definición, se tiene que resolverse. Y han estado negociando. Sí, se han reunido las autoridades públicas. Al más alto nivel, inclusive. Sí, sí, sí. Al más alto nivel se han estado... Y es lo correcto. Claro. Es lo correcto. Vamos a esperar. Claro que el incidente que se produjo en la frontera con Dajabón... Sí. Eso le agrega más tensión. Le agregó tensión. Que también esperamos que esta semana eso quede resuelto. Porque se puso de manifiesto que no hubo el estudio correspondiente para hacer los muros de un lado tan distante a la línea fronteriza y además para hacer una carretera del otro lado de la línea fronteriza. Que fue lo que provocó la distancia. Pero los haitianos se pasaron. Totalmente. Se pasaron de las rayas ahí y eso no hay la menor duda. Billy Zen. Pausa. Vamos a pausar. Y hoy estamos de verdad que muy gratamente acompañados por Fidelio de Estrada, un dirigente histórico de la izquierda dominicana y con quien a la alberta y temas de actualidad política. De muchísima actualidad política. Que hablar con él. Que hablar con él. Y le pedimos que mantengan la sintonía con Uno Más Uno después de esta pequeña y breve pausa. Que hablar con él. Gracias por ver el video.